Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos hablarles de hace 40 años, entre 40 y 45 años. De hecho, hablamos un poco de eso en nuestro video anterior, cuando hablamos de la campaña contra la influenza que hubo en todo el mundo. Pero cuando nos regresamos a 1980, días antes o meses antes de que el SIDA hiciera su aparición, ¿Qué estaba pasando políticamente? Rusia invadía un país. Aquí es donde empezamos a ver paralelismos y queremos compartirles qué sucede hace 40 años, para darnos cuenta de que esta carta de que Rusia invade un país y que después Estados Unidos reclama y que después hay dimes y directos entre los dos grandes, no es nuevo. Esto pasaba en 1980, 14 de enero, la revista Time Magazine ya estaba poniendo el nuevo enemigo en el ojo público. Luego vamos a ver acá, de la misma revista, aviones de combate afganos de fabricación rusa, se alinearon en un aeropuerto en Kandahar, suroeste de Afganistán, el 5 de febrero de 1980. Se estaban preparando para una lucha aún con el hecho de que eran de fabricación rusa. Luego por acá, no sabemos si fueron víctimas de verdad o si fueron actores, eso siempre queda a la duda, pero pues no se ven como muy tristes que digamos, se ven serios, pero sí algunos de ellos muy atentos a la foto, ¿no? Los afganos se esperan fuera de la prisión central de Pulicharki, en Kabul, el 14 de enero del 80, días después de que el régimen de Babrak Karmal, instalado en Moscú, asumiera el poder. Aunque el régimen liberó a 126 presos de la notoria cárcel, alrededor de mil residentes irrumpieron en el complejo para liberar a 12 reclusos. Bueno, ahí les dejamos qué estaba pasando en Afganistán en este momento. Más adelante, por supuesto, había que usar niños. Esto es como parte del manual, ¿no? Los refugiados afganos huyen de los combates y entran en Pakistán, cerca de Pershawar, en mayo de 1980. Entonces, pónganle atención a este año, porque es exactamente unos, decimos 40, pero deberían ser 42 años, antes de que, pues, el SIDA entrara en escena. Y, como vemos en la foto, usemos una familia, usemos a los niños, mostrémosle a la gente del mundo que hay refugiados, hay inmigrantes que tienen que salir de la zona de invasión. Bueno, ahí lo dejamos. Después, por acá tenemos periódicos de la fecha o del periodo. Lo encontramos en un sitio que se llama caseymisha.com. Aquí uno de los primeros periódicos nos hablan de... Estados Unidos llama a los soviéticos interferencia en el puente aéreo, en los asuntos afganos, que, por favor, no interfieran más. Por acá, una foto de soldados afganos, rebeldes, dicen, pero que estos son más bien amigos soviéticos. Entonces, una parte sí, otra parte no está con y con el otro país, como para hacer división, como para decir, bueno, un bando está con nosotros, un bando está en contra de nosotros. El presidente Carter, que es el que estuvo entre el 76 y el 80, más o menos, advierte a la Unión Soviética en Afganistán. Por acá hay más noticias. Dice por acá, más tropas soviéticas llegan a Afganistán o entran a Afganistán. Aquí hablando más de tropas. Hay un golpe de estado en Afganistán liderado por los soviéticos. Entonces, ya hay un problema, hay que responder. Aquí nos hablan del golpe de estado, CUP. Ya China se involucra. Sería interesante saber si en esta versión de estos tiempos veremos a este país involucrarse en el asunto. Después, por acá, ahora ya los afganistanos o la capital llama a la quietud. Ahora ya hay soldados soviéticos monitorizando las calles. Otra vez, el presidente de los Estados Unidos advierte a los soviéticos. Una vez más, el presidente haciendo su aparición y tomando ese rol de portavoz de lo que sigue, entre comillas. Y terminamos ahí. Entonces, como pueden ver, hay una dinámica de Dimi Sidiretes, dos potencias invadiendo o peleando en un territorio pequeño, en este caso Afganistán. Podemos quitar el nombre y poner cualquier país en el espacio en blanco, pero pareciera que hay un libreto similar. Y después de años, porque esta invasión sí duró bastantes años, surgen héroes. Les voy a mostrar que 10 años después surge un héroe. Este señor es el héroe que surge porque él era un guerrero antisoviético que pone a su ejército en las calles para la paz. Y ya sabemos qué pasó años después. Este héroe se convirtió en enemigo. Otra cosa a tomar en cuenta es que cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, las gasolineras en Toronto se rehusaban a vender gasolina a carros heladas que eran manufacturados por una compañía rusa que se llamaba Automobile Company en los 80s. Y bueno, dejaremos este video por acá. Es simplemente un revisionismo histórico de hace 40 años. Vemos muchos paralelismos, quizá algunos cambios por aquí y por allá. Esperaremos en el desarrollo de lo que pasa, pero queremos compartírselos a ustedes. Y poner un poco en perspectiva también de este tipo de invasiones en las cuales Estados Unidos siempre es uno de los actores. Así es que dejaremos el video por acá. Si tienen algún comentario que le agregue a esta conversación, nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.